Carlos Mesa es el más reciente abogado que está llevando el caso de Rafael Guerrero contra los buenos amigos Rosado Mateo, el exgeneral Rosado Mateo, y también el general Guzmán Fermín. Los generales en retiro, más bien. Miren, yo conozco el caso de parte y parte, básicamente las versiones que se han dicho. Ustedes saben que hay un asunto judicial, una demanda por difamación e injuria que tienen los generales Rosado Mateo y Guzmán Fermín, respectivamente, contra el también buen amigo y caballero Rafael Guerrero. Ahora, ustedes conocen ya la versión de Rafael Guerrero. Nosotros tenemos que compartir con ustedes la primicia de que Carlos Mesa ya no es el abogado de Rafael Guerrero. El colega Rafael Guerrero dará su versión de los hechos. Ya Carlos Mesa ha puesto a circular también un video. El video es muy extenso y de cara al formato de Impolíticamente Correcto, que difícilmente tenga un capítulo de más de 20 minutos, casi siempre rodea los 15 minutos. No podemos colocar el video por asuntos de tiempo, pero sí tuvimos acceso a él. Y en el video hay una denuncia que es muy grave. Carlos Mesa está planteando que el general Rosado Mateo estaría implicado en un atentado contra su vida. Esa es la versión de él. Yo particularmente debo decir que lo que conozco, lo que me han dicho del general Rosado Mateo, en verdad me asombra eso. Me asombra ver su nombre vinculado a ese tema. Ahora bien, eso es lo que le está diciendo, lo que está planteando Carlos Mesa. ¿Cómo llega este asunto a una sospecha de un complot para quitarle la vida a un abogado? Él dice que en los interrogatorios que él le hizo al general Rosado Mateo, este no quedó bien parado y que se lo tomó personal. También plantea que es una actitud que no comparte el general Guzmán Fermín. Estoy citando lo que él dice. Yo reitero que hasta a mí la información que ha llegado de la hoja de vida de Rosado Mateo no me da para que sea una persona que esté detrás de ese tipo de cosas. Ahora bien, escuche esto. Hay algo que yo he aprendido en la vida. Dos personas no necesitan tener el alma negra, no necesitan tener malas intenciones para verse enfrascadas en una situación que devenga en una tragedia o que culmine en una tragedia. No en vano hay una frase que dice que las tragedias son malos entendidos que solo se aclaran cuando todo el mundo está ya muerto. Ahora, él dice eso. Él está acusando directamente al general Rosado Mateo. Si usted me pregunta a mí, las cosas que yo conozco del general no me dan para eso. Y bueno, ya ustedes conocen, digamos, saben que él fue director de la DNCD. Saben también que Guzmán Fermín fue director general de la policía. Y miren algo, oigan esto. El colega Rafael Guerrero, un hombre que se ha ganado un sitial en la comunicación dominicana haciendo un trabajo muy frontal, muy valeroso en el periodismo, la comunicación de denuncia, yendo más allá porque Rafael Guerrero siempre hace las conexiones entre el bajo mundo y el poder. Siempre hace las conexiones entre el bajo mundo y el poder. Y eso es algo que lo distingue. Porque nosotros muchas veces hacemos denuncias o citamos casos que salen en la prensa de que fulano, que salió libre, que tiene tantas vidas detrás. ¿Cómo es posible que haya salido en libertad? Y usted tiene que preguntarse, bueno, pero ¿a quién él tiene detrás? O sea, ¿cuál es el burócrata en el sistema judicial que permite eso? Ese es el tipo de conexiones que constantemente en su tipo de comunicación va destapando Rafael Guerrero. Ese no es nuestro estilo, el nuestro es un asunto más de análisis, reflexiones, en fin, y ese es nuestro nicho. Pero Rafael Guerrero, y este pero es positivo, se ha ganado un lugar haciendo ese tipo de comunicación. Y es un caballero también. Entonces, Rafael Guerrero tiene un desacuerdo con Carlos Mesa, su abogado. Eso es natural. O sea, que un abogado y un cliente terminen no poniéndose de acuerdo y se le dé release. Eso es gajes del oficio. Ahora, yo lo que lamento es, oigan esto, oigan. Él busca a Carlos Mesa, Carlos trabaja, pero no se ponen de acuerdo, le da release, pero en el proceso, Carlos Mesa queda enganchado en un lío frontal con Rosado Mateo, porque eso es lo que él está diciendo. Rafael Guerrero tendrá su versión de los hechos. Nosotros como medio, pues amplificamos ambas versiones. Carlos Mesa nos contactó, nos envió el video, lo escuchamos. Ya el video posiblemente esté corriendo en otras plataformas. La primera primicia es que Carlos Mesa ya no es abogado de Rafael Guerrero. Hubo un chipeo ahí, un buen dominicano, como se dice. Y lo segundo es que él está acusando a el general Rosado Mateo de un atentado contra su vida. Él nos informó que ya la magistrada Jenny Berenice está al tanto de todo esto. Él afirma, y estoy citándolo, que un equipo élite, un equipo élite está detrás de su cabeza. Eso dice Carlos Mesa, el ex abogado de Rafael Guerrero. Yo diría que ustedes vieron cómo Ángel Martínez y Rafael Guerrero se pasaron varios años en disputa y finalmente volvieron a hacer las paces. Y qué bueno, paz y armonía en el mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque yo no sé, yo no descarto que en algún punto, al menos con uno de los dos, ya sea con Rosado Mateo o con Guzmán Fermín, Rafael Guerrero termine haciendo las paces. Uno nunca sabe porque, en verdad, después de todo lo que se dijeron Ángel Martínez y Rafael Guerrero, bueno, pero al final del día vuelven a estar juntos. Yo lamento que este abogado se vea envuelto en esta situación. Porque lo que se puede afirmar es lo siguiente, bueno, tal vez no sea Rosado Mateo. Ahora, ¿quién está detrás de su cabeza? ¿Quién está detrás de la cabeza del ex, bueno, del abogado que hasta hace poco más bien llevaba el caso de Rafael Guerrero contra Guzmán Fermín y el también general Rosado Mateo? Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Y todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidado de la casa, era un llamador, que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está cerca, a su hija, que él tiene, a su oposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala 4, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Galacuato. Yo soy contento. Hay una noticia que recoge el listín diario que es en torno a la confesión que hace el presidente Luis Abinader de que en su familia la reelección no fue bien recibida, sobre todo entre sus tres hijas. Habrá personas que verán esto como una noticia fresa, como algo fancy, como algo totalmente superficial, pero es todo lo contrario. Miren, yo creo totalmente esa versión, porque ¿qué es lo que él dice que dicen las niñas o las muchachas? Bueno, que ellas quieren volver a ser una familia, que ellas quieren volver a irse de vacaciones con sus padres, compartir con él, etc. Que ya él le ha dedicado cuatro años al país. Miren, señores, la importancia de la familia, de eso que es tan común, pero que a pesar de ser tan común, no deja de ser especial. La importancia de esa institución creada por el hombre, entre comillas, porque si usted me pregunta a mí, yo veo a la familia como una formulación que se da producto del conocimiento del mundo biológico. ¿A qué me refiero? Bueno, a que usted es uno. Pero para usted existir en su individualidad, usted necesitó el material genético de su padre, de su madre, de los padres de cada uno, de los abuelos, bisabuelos, etc. Para ser una persona biológicamente, se necesitó la información biológica de miles de seres humanos. Para que usted socialmente sea una persona intacta o lo más intacta posible en términos emocionales, para sí y para la sociedad, usted necesita ese mismo ejercicio, pero en el ámbito social. La familia sería, básicamente, por analogía, ese material genético. Es decir, usted necesita o usted requiere de una compañera sentimental, requiere de sus hijos, pero requiere de sus hermanos, requiere de los hermanos de su pareja, etc. Todo eso va emulando en el ámbito social lo que se da a nivel genético. Que usted necesita un pool para tenerse como individuo. Bueno, pues en sociedad usted necesita precisamente ese ejercicio. El ser humano descubrió eso y, por analogía, confeccionó la familia. Simple. Entonces, la familia es la institución más poderosa creada por el hombre. No es el Estado. No es el aparato político. Nada influye más, nada arraiga, somatiza más en un individuo que no sea un sociópata, que no sea un misántropo, que no sea un misógino. Nada influye más para bien en un individuo que la familia. O sea, una esposa puede hacer con un presidente lo que ningún ministro puede hacer. Una esposa puede hacer de un presidente como ser humano, que es su esposo, lo que ningún empresario poderoso le puede hacer a ese presidente. Atento a que él aportó 500 millones de pesos o mil millones para la campaña. O sea, una esposa puede insultar a un presidente como él no se lo va a permitir a ningún hombre bajo ningún contexto. Porque si otro hombre le hace eso, él es capaz de matarlo. Eso es la familia, la institución más poderosa creada por el ser humano. Y yo creo en ese drama. Yo creo que esas muchachas querían a su padre, no al presidente. Querían al ser humano llamado Luis Abinader, no al mandatario. Yo plenamente creo en ese drama porque reitero, se trata de la institución más poderosa que existe, la familia. Usted, oiga bien, oh, perdí el poder, perdí las elecciones, ¿verdad, un hijo? Bueno, equipare el dolor de perder unas elecciones, siendo usted presidente, para citar un caso. De manera humillante, la oposición barrió. Usted, presidente, sacó 35% y el candidato opositor se fue en primera vuelta con 55 puntos, 20 puntos por arriba, con todo el poder del Estado detrás, y se quedó, no pasó, una vergüenza. Y ese hombre, ese mandatario, herido en su ego, le duele mucho. Ah, que pierda un hijo. A ver qué duele más. Y tengo que ponerlo así, tan grosero, porque la gran desgracia de la humanidad es precisamente perderse en lo claro. Oiga bien, la gran desgracia de la humanidad, sobre todo en Occidente, con estos que estamos viviendo en estos tiempos, es perdernos en lo claro. No hay nada más poderoso que la familia, señores. Y lo lindo y bello de eso, es que ese poder, el que emana de la familia, es un poder que edifica, regenera y nos hace mejores seres humanos. Yo quiero que usted haga un ejercicio. Si usted es un padre responsable, quiero que haga un ejercicio. Usted es un padre que asumió su responsabilidad. Visualícese justo antes de sus hijos y justo después. Y pregúntese, ¿soy yo un mejor ser humano después de que acepté responsablemente como debe ser mi rol de padre? Con toda seguridad, la respuesta es sí. Y dije perdernos en lo claro, y que esto es una maldición. Porque hoy día hay un discurso que pregona y promueve que los hijos son una carga para el desarrollo individual. Que los hijos son un lastre, un peso para el desarrollo de los padres. A ese nivel de adefesio hemos llegado en estos días en la cultura occidental. Perderse en lo claro. Me quedé corto. Señores, no hay nada más poderoso que la familia debajo del sol. Y lo bueno es que el poder que da la familia o que tiene esta sobre el individuo, es un poder que lo hace ser una mejor persona. El poder que emana del Estado y el gobierno no necesariamente nos hace ser mejores individuos. Al contrario, casi siempre nos conduce o nos deja bien cerca de las puertas del depotismo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!